Hola amigos, sean todas y todos nuevamente bienvenidos una vez más a un video de reparando un poco, vamos a presentarte en esta oportunidad una licuadora de la marca Osterizer, cuando la enchufamos, cuando la encendemos, ella no prende. Cuando le hacemos un movimiento más o menos fuerte, ella prende, pero ella debería de quedarse fija, estática, encendida. Bueno, vamos a presentarte cuál es la falla que tiene este equipo y bueno, te vamos a enseñar cómo resolverlo si, bueno, si, vamos a comenzar a reparar este equipo, ¿ok? Bien, sin más preámbulos, bueno, vamos a comenzar. Bueno amigos, lo primero que debemos hacer, bueno, vamos a desarmar nuestro equipo. Aquí lo que vamos a hacer, bueno, ya ustedes saben que tienen que desenchufar al equipo cada vez que vayan a manipular con la corriente eléctrica, la energía eléctrica y bueno, vamos a destapar aquí nuestro, nuestro switch, ya salió la perilla y bueno, vamos a desarmar aquí también, tenemos el switch, tenemos nuestra perilla de switch y bueno, amigos, lo que vamos a hacer, vamos a desarmar este switch, vamos a desarmarlo y vamos a revisarlo a ver cuál es la falla que tiene. Ok, lo primero que vamos a hacer aquí es destapar este switch, vamos a desarmarlo de esta forma, por la rendija, aquí de esta forma, a tratar de que salga nuestro switchcito. aquí está saliendo, vamos a sacarlo del otro lado, de esta parte. ok como ya podemos ver ya la desarmamos aquí de esta forma aquí como podrás ver esta piecita que está aquí está rota que la desarmamos completamente pero esta pieza está rota pero en este caso como está rota con razón no nos dejaba activar las demás posiciones aquí la estamos tratando de llevar así que así con el otro lado vamos a hacer ya está rota aquí vamos a hacer esta piecita que está rota la plana es la misma aquí la estamos tratando de llevar hacia esta posición donde nos hace el contacto bueno, aquí ya estamos casi listos con esta pieza vamos a colocar la pieza que tenía aquí está de esta forma y bueno, lo que vamos a hacer ahora es a cambiar la deposición y a verificar que no se nos tranque nuevamente ahí pasó una ahí creo que está trancado ahí pasó un paso ahí pasó su paso y ahí pasó dos pasos más bueno, lo que tenía malo entonces este switch era esta patica que estaba rota aquí esta parte, como podrás ver allí esta patica rota y lo que hicimos fue agarrarla, esta patica y tratarla de pegar a esta basecita que está aquí para que no se nos vaya a soltar ahora vamos a probarla vamos a introducirla vamos a sellarla nuevamente y vamos a ver cómo nos quedó nuestra licuadora lo que vamos a hacer aquí es tratar de que estas laminitas vayan hacia arriba esta laminita vaya hacia arriba esta laminita vaya hacia arriba y esta laminita también vamos a ver vamos a cerrar ahora nuestra pieza y vamos a tratar de pegar este con un poquito de y cautín vamos a tratar de sellar nuevamente nuestro nuestra pieza vamos a ponerle uno aquí vamos a ponerle otro puntito aquí con la misma si tienen pegatante pegamento de contacto pegamento de contacto también se la pueden echar lo que tengan a la mano vamos a echarle a este switch que estaba que estaba prácticamente en mal estado a intentar recuperarlo aquí estamos intentando tratar de recuperar este switch haciendo haciéndole esa pegada si quiere bueno le pueden hacer doble doble pegamento pegamento en este caso le estoy echando con el mismo cautín calentándolo y colocándolo para que se nos quede bien pegadito allí de ahí ya no se nos va a salir de alguna manera para estar seguro seguro es que vamos a intentar que quede selladito nuevamente ya saben que esto es opcional si en dado caso no tienen para comprar un switch no quieren invertir para comprar el switch prefieren ustedes mismos repararlo ustedes lo pueden hacer también esta es una una tutoría de como reparar esta este switch vamos a conectarlo nuevamente como estaba vamos a conectarle su su arandela nuevamente y bueno vamos a vamos a probarlo pues ya teniendo listo nuestro equipo bueno vamos a probarlo estaba probando con con esta pieza y bueno vamos a probarlo a ver si el equipo nos funciona o no nos funciona encendemos enchufamos ahora si no está funcionando como debería como debería ser y bueno amigo con este simple este esta simple reparación bueno ya hicimos la reparación de este switch un switch que es prácticamente como desechable porque hay otros switches que tú lo desalman normalmente con este tiene alguna tuerca tiene alguna unos algunos bracitos que agarran la pieza y tú la puedes desganchar pues te la puedes desenganchar y puedes abrir normalmente pero este tienes que aplicarle fuerza para poderla sacar pues y por eso este hicimos esta reparación de esta forma con lo que teníamos a la mano teníamos aquí un cautín no teníamos pegamento epóxico no teníamos pegamento de contacto porque se nos se nos se nos dañó y bueno estamos reparando con lo que tenemos a la mano bueno amigos bueno sin más que decir les invito a que se suscriban que me regalen un like que activen la campanita de notificaciones para que reciba este tipo de contenido nos vemos entonces en un nuevo video ok chao bye bye nos vemos chau